¿Cómo te esperaba? Falón Larraguibel ha vuelto a ser noticia. La rubia publicó en Instagram una foto de su hija Luciana de tan solo un mes de vida. Aquí podemos ver que la ex chica Jingo está disfrutando de la maternidad. Otra famosa que no ha postergado el ser mamá por sobre el éxito laboral es Dominique Gallegos. La ex chica reality recientemente fue mamá junto a Rodrigo Weinreich. Sin embargo, esta no es la primera hija de Dominique. Recordemos que ella tuvo un hijo hace años atrás. Pero a diferencia de Falón y Dominique, hay muchas famosas que han decidido privilegiar su carrera profesional. Este es el caso de la actriz Begoña Basauri. Si una actriz se embaraza en medio de un contrato es como un año y medio fuera de las pistas. Es complicado para tu carrera profesional. Hay productores o directores para los que puede ser lo peor que les suceda. Y creo que las actrices postergamos mucho la maternidad por pega. Las celebridades icono chilenas que han postergado su maternidad por muchos años son la modelo y presentadora Tonka Tomisic, quien a sus 39 años aún no ha tenido una pancita de embarazada. Al igual que Katherine Salosny, de 51 años. No sé si hay un motivo específico. Es una elección de vida nomás. Es una elección por sanar historias del pasado, por ejemplo, y dedicar tiempo a eso, que es importante para no proyectarlo en un hijo. O sea, te puedo dar mil excusas. O que he necesitado trabajar toda la vida. Esto es muy propio. No me parece que eso sea malo. O sea, los intereses de las mujeres también han cambiado. El día no es ser la doña de casa que era antes. Y aunque muchas quisieran esperar lo máximo posible para formar una familia, el reloj biológico nos juega en contra de las mujeres a diferencia de los hombres. Es por eso que varias famosas se han sometido a la exitosa, pero cara opción de congelar sus óvulos, que cuesta mínimo un millón y medio de pesos, sin considerar las cuotas mensuales que hay que pagar hasta que se deciden a descongelar estos huevitos. La verdad yo no tenía ningún interés en tener hijos. Pero no, no estaba dentro de mi sistema de vida. Yo viajaba mucho, tampoco estaba en mi sistema casarme, me casé y tuve hijos. Yo creo que es una decisión súper personal. Cada persona, cada mujer tiene derecho a decidir cuándo quiere o cuándo no quiere ser mamá. Es súper complicado. Yo no lo busqué, a mí me llegó la vida, pero me he topado con muchas mujeres que tienen cerca de los 30, están muy independizadas, tienen su vida de trabajo muy desarrollada, tienen sus tiempos muy sincronizados en las semanas, y no ven la posibilidad de tener un hijo. Muchas son las opiniones. La mayoría dicen no discriminar a quienes optan por postergarlo o incluso decidirse por jamás ser madres. Sin embargo, no falta la abuelita que pregunta, y pregunta cuándo va a llegar el día de que te pongas en campaña. Algo que a muchas puede molestarles, pero que hay que saber tolerar. Aquí se está generando un tema de discusión bastante interesante. No, 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 basta de... Ay, ay, ay. Mira, guaguito. Todos contra guaguito. Guaguito, abogado. No estás nominado. Yo estoy nominado. Usted es verdad, y ojalá que ganes. Yo quiero destacar lo que dice Begoña Masauri. Ella tiene 33 años, ¿no es cierto? Sí. Es joven todavía, no es una cuarentona, ¿no es cierto? Le queda otra. Ella dice, cada vez que uno sale de pantalla, estamos hablando en términos de la gente que trabaja en televisión, ¿no es cierto? La verdad era eso. Esa realidad. Estamos viendo que esa es una realidad, y la realidad de la gente que nos ve realmente en la casa es otra, y quizás es mucho más desoladora, ¿no es cierto? Igual de complicado. Igual de complicado. 33 años. No tiene guagua porque ella está forjando su carrera. Esto es un oficio donde la experiencia y el tiempo acumulado te da el lugar que te corresponde. Queda embarazada, pierde un año y medio de trabajo, sale de las pistas, después no la llaman porque, claro, está embarazada, acaba de tener la guagua. Es un cacho, finalmente, eso es lo que piensa realmente el empleador, que es un cacho que tengas una guagua porque en el fondo te resta tiempo, energía, estás preocupada de otras cosas. Seamos honestos. Sí, eso es un poco lo que pienso. Pero hay otro punto sobre eso mismo, y es que el mundo de la televisión, el espectáculo, es tremendamente machista, y la mujer es vista como, primero, que tiene que cumplir con ciertos estándares, ¿cierto? Físicos. Físicos. Entonces, la protagonista de la teleserie difícilmente va a ser como la señora o la amiga que quedó guatoncita después de haber tenido la guagua. Bueno, pero es un personaje igual. No, sí, pero digo, en un medio tremendamente machista como este, y tanto a otros de Latinoamérica, la protagonista de la teleserie tiene que estar impecable. Regia, guapa, estupenda. No siempre. Una mujer que tenga su guagua a los 25, 30 años, una actriz de teleserie que tenga su guagua a esa edad, y que se salga de las pistas, y que además quede con los... Los estragos del embarazo, los vestigios del embarazo. Los vestigios del embarazo. Obvio que la pone en la última... En el último lugar de la fila. No estoy tan de acuerdo que de repente las mujeres de la televisión y sorry me pueden odiar, y comparto, y cito a Diana Boloco. Lo usan como excusa. O sea, es que finalmente, de verdad, el estar embarazada, y lo comprueba la Antonelli, lo comprueban las mujeres del espectáculo, y usted en su casa probablemente esté embarazada, que no es una enfermedad. Claro que son. A ver, acá muchos dicen, no, es que yo voy a perder el protagónico, es que me van a sacar de la animación. Entonces nadie tendría hijos en la vida, porque la señora en su casa, la amiga que nos está viendo... Déjame terminando en la querida, por favor. La amiga que nos está viendo en su casa, probablemente, claro, cuando llega del postnatal, llega a su oficina, y también muchas veces le hacen la vida imposible, hasta que ella termine renunciando. Pero en la oficina natal... O muchas veces llega... Sí, Yanil. Una hermosa se lo compro. Una hermosa podría estar en la misma situación de una estrella. No me quedo alterada, no me quedo alterada. Totalmente instalada en su oficina, y le empiezan a hacer la vida imposible. Por favor, que la gente nos cuenta también de Twitter, mitad de semana, MPS. Oye, ¿puedo decir algo? Lo de Diana Boloco, lo de Diana Boloco, Diana Boloco tiene un privilegio brutal. Todos los de la tele tenemos un honor privilegiado, Yanil. Todos, tú, yo, tú. No tiene que ver con el horario, mira. Pero los dos son iguales. Digoña Basabro, y quiero citarla, volver a instalarla, es una mujer estupenda, que claramente ella tiene un cuerpo envidiable, es regia, y sus personajes tienen que ver con eso. Pero si ella queda embarazada, en términos de continuidad, no funciona, porque las teleseries se graban en desfase. Día uno, luego día treinta, entonces sería guata, no guata, guata, no guata. Y es por eso que los personajes en general, no se... Como que no se puede embarazar porque no tiene continuidad. A diferencia de lo que ha pasado con Sigrid Alegría, que sí trabajó embarazada, también... Oye, Mane Suet, que le hacían toma solo de la cara cuando se embarazó. Pero hay que romper, son solo algunas las que tienen el privilegio de poder embarazarse y trabajar. Claro, cuando ya están todos... consolidadas seguramente. Ya vamos con el punto de huevo, porque ya nuestras amigas están participando. Oye, el hashtag mitad de semana MP el día de hoy, María José Sánchez nos dice, hola chicos, tengo una amiga que se negaba a tener bebé y ahora no puede, no puede, tiene menos... Menopausia, precoz. Bueno, es uno justamente de los riesgos de postergar la maternidad. Menopausia precoz, problemas hormonales, envejecimiento de la población, es una de las causas que está afectando a Chile. A Chile. Y además, y además, mucho más riesgos de enfermedades y de patologías, tanto en la madre como en el hijo. La verdad es que hay que pensárselo bien. Las que ya estamos cerca de los 40, que no hemos sido madres, cada vez que el doctor te comienza en la consulta a contar todo lo que puede pasar, no sabes cómo uno transpira. Ahora, ojo Yanin, yo con esto, la mujer que decide no ser madre, porque hay mucha mujer que probablemente no está viviendo y que no tiene el deseo de ser madre, que no tiene el síntoma de materno. Que es súper válido. es súper válido, a eso quería decir, es totalmente válido si usted quiere hacer su vida profesional, ¿cierto? Viajar y no tener hijos. Otra cosa muy distinta es querer tener hijos y postergarlo siempre en prueba del trabajo, más en la televisión Antoquillard me arrabia porque siento que hay, a ver, hay un privilegio increíble en trabajar en la tele, te hacen los planos más arriba, te pueden arreglar. Por supuesto que sí, pero tienes que entender que dentro de los privilegios que hay trabajar en televisión, que me parece estoy de acuerdo, o sea, comparado con otras pegas, obviamente que siempre hay beneficios, pero hay gente que tiene más beneficios que otras. A mí, en mi caso, cuando estaba embarazada de mi otro hijo, a mí me echaron, me sacaron de la pega y me quedé dos años sin, ni siquiera 100 pesos en los bolsillos. O sea, no todo el mundo tiene el mismo privilegio, en este caso estoy viendo un embarazo deseado, maravilloso, más tranquilidad laboral, pero por ejemplo, tranquilo porque también he trabajado con el tiempo, el esfuerzo, tú lo sabes, cinco años trabajando, bote con los solos copios de oro, cinco años trabajando a pulso, ha sido difícil, el horario es difícil, es complicado, pero sin duda también uno se gana un lugar, obvio, y eso es lo que uno agradece. En cambio, hay otra, dentro de la misma rama del espectáculo, hay unas, hay personajes, que no les toca de repente venir todos los días al mismo lugar de trabajo, sentarse aquí, conversar dos horas y terminar, sino que tienen que estar moviéndose por todo el país, haciendo eventos, discotequeros en la noche, como un personaje bien famoso que ya tiene 42 años, guaguito, ¿tú me quieres preguntar algo? Y que tú nos prometí antes de la pausa comercial decirnos de quién se trata y si está o no está gustando guagua. Y por qué sentí la pausa comercial. ¿Viste? Oye, yo le había prometido porque hay una mujer del espectáculo que hace muy poquito tiempo dio noticia porque se casó. Se casó por el civil, se casó también con una ceremonia religiosa y estamos hablando de Quenita Larraín, yo conversé con él y la Quenita me decía, ¿sabes qué? De verdad tengo ganas en este momento de ser madre, estamos en campaña para ser madre biológica. Perfecto. Si no se puede el día de mañana podríamos llegar a pensar en la adopción, pero ahora quiero ser madre biológica. Y ella hablaba la otra vez con la cuarta Anto y decía, ojalá fueran mellizos. Con la cuarta, lo que no te hicieron. Y decía, ojalá mellizos porque así viven la relación que tengo yo con mi hermano. Ella tiene herencia de mellizos, o sea, ella es melliza, podría tener hijos mellizos, pero la pregunta, ella se está planteando adoptar porque ha intentado y no quizás ha prosperado. No, no, lo que pasa es que yo le pregunté, esta puede ser la adopción, una opción básicamente, y a mí dice, en este momento, la opción que estamos manejando es ser madre biológica. Claro, el día de mañana se verá. Están practicando, recién casados, pocha, que es buena para picar chelita. Y pucha,